Buenas, estamos aquí en Genshin Impact y en el día de hoy os he decidido traer el resumen del video, del directo que ha hecho mi hojo, perdón, de la 1.4, hablando un poco sobre novedades que van a llegar en esta actualización. Para empezar, iba a hacer hoy el video de posible build deseado, pero ha salido este directo y he preferido tocarlo, he preferido hacer un resumen de todas las cosas que ha salido. En principio, mañana intentaré traeros esta build junto con otra build, con otro video, así que intentaré mañana subir dos videos. Ok, dicho esto, voy a tomarme este video como lo han hecho ellos en el directo, voy a tomar el mismo orden, es decir, voy a empezar hablando de los banners y los personajes que van a llegar en esta 1.4, luego hablaré de los eventos que van a llegar con esta actualización y para finalizar hablaré sobre las actualizaciones de optimización que van a venir en el juego. Además, también daré un poco mi opinión sobre toda esta actualización, básicamente, para hablar un poquito del tema. Ok, dicho esto, comencemos. Ok, y ahora vamos a hablar de los banners y los personajes que van a llegar en esta 1.4. Para empezar, Rosaria es el personaje que ha desvelado en este directo mi hojo, básicamente es un personaje de 4 estrellas con el elemento crío y con lanza. Hacía mucho tiempo que no recibíamos un personaje de 4 estrellas en Genshin Impact desde el banner de Song Lee, así que la verdad es que está bien, la verdad es una buena noticia, para nosotros, las personas que tiramos con buenos protogemas, nos viene bastante bien, no tendremos que tirar 90 para conseguir al personaje, en principio. Básicamente, lo que han desvelado de este personaje han sido sus talentos, un poco por encima, han hablado de su habilidad elemental, básicamente va a ser un dash a la espalda del enemigo, es decir, un dash tipo Xiao, pero que atravesará a los enemigos, se pondrá en su espalda y golpeará con la lanza ejerciendo daño crío. En este caso, este dash solo se podrá hacer a los personajes que sean del mismo tamaño que Rosaria, es decir, los golems, por ejemplo, no se les podrá hacer este ataque. Además, Rosaria contará con una pasiva, la cual aumentará su probabilidad crítica después de hacer este dash, muy interesante. Y por último, su ulti, lo que hará será invocar una lanza de crío, la cual golpeará a los enemigos, ejerciéndoles daño crío. Además, antes de invocar esta lanza, Rosaria golpeará también con la lanza, con su lanza, con su arma, ejerciendo al mismo tiempo también daño crío. Un personaje muy interesante, la verdad, parece que por sus habilidades está enfocado a DPS, y va a venir con el banner de Childe, que no va a ser el primer banner, sino el segundo que vendrá con la 1.4 en principio. El primer banner que va a venir con esta 1.4 va a ser el banner de Venti, un personaje de 5 estrellas que la verdad es que creo que ha sido muy esperado desde que empezó Genshin Impact prácticamente, ya que este banner duró 15 días y desapareció, no ha vuelto a estar en el juego desde el principio del juego. Entonces, claro, como muchos jugadores empezasteis a jugar después del primer banner, incluso a partir del tercero, creo que también hubo mucha gente que empezó a jugar al juego, esto ha hecho que Venti se convierta en un personaje muy cotizado, por lo tanto es un banner muy interesante. La cosa es que Rosaria va a llegar con Childe. Bueno, de esto ya hablaremos cuando dé mi opinión sobre los banners y tal, ya que es bastante curioso. Ok, dicho esto, lo que haremos será ahora pasar a hablar sobre los eventos que van a entrar en esta 1.4. Ok, ya hablaremos sobre los eventos que van a entrar con esta 1.4. Vamos a empezar por el evento del Festival de las Flores de Viento. Este evento básicamente gira alrededor de Venti, del personaje, es una de las razones por las que va a entrar este personaje en el primer banner promocional. Y básicamente este evento, al igual que el de las linternas, va a estar dividido en microeventos. El primero va a ser uno de tiro al blanco, el cual, ¿cómo lo definiría? Como los minijuegos, que en algunos juegos hay minijuegos de tiro al blanco, en los cuales hay objetivos, ¿no? Hay como unos objetivos que te suman puntos y hay otros objetivos que te restan puntos. En este caso van a ser globos. Creo que había unos globos verdes, los cuales nos sumarán puntos, y unos globos rojos, los cuales nos los restarán, si no me equivoco. Además, también van a meter otro evento de vuelo, aunque no es un evento de vuelo como tal. Lo podría definir como un evento de flotar, porque básicamente lo que vamos a hacer va a ser lanzarnos desde una plataforma, según he visto, e ir cogiendo poco a poco, pues como, ¿cómo decirlo? Como florecillas que hay en el aire o algo así. Lo definiría de esta manera. Básicamente otro evento más de vuelo. Luego va a haber un evento que me ha llamado mucho la atención, la verdad, ya que es una mecánica completamente nueva, que es un evento musical. Un evento en el que podremos tocar el arpa de Venti, o una simulación del arpa de Venti, algo bastante interesante, con una secuencia de botones. Es decir, nos dirán de tocar la E, la Q, la W, en el caso del ratón, supongo, y a medida que vayamos tocando esos botones, iremos tocando una melodía. La verdad, es bastante interesante. No sé, a mí me ha llamado mucho la atención, la verdad, esta mecánica. Lo más interesante de este evento, podríamos decir, es que cuando termine, nos darán el arpa y podremos tocar canciones con otros jugadores del juego. Bueno, es una mecánica original, pero divertida, dentro de lo que cabe. Vale. Además, también nos darán un globo del festival a modo de recompensa cuando acabe este evento al mismo tiempo. Ok, vamos a hablar de los demás eventos. Los tengo aquí apuntados, ya que han salido muchos. Han salido muchos. También va a salir un evento de dominios en los cuales van a ser como plataformas. Me ha recordado mucho al Fall Guys, ya que hay plataformas las cuales van cayendo. ¿Cómo decirlo? Son plataformas que se van derrumbando poco a poco, ¿no? Se van derrumbando los ladrillos que las mantienen en el aire, se van derrumbando, y tú tienes que esquivarlo y mantenerte en el aire, cogiendo una especie como de esencias que hay repartidas por esta plataforma. Es un evento bastante interesante, mecánicas diferentes, no está mal. Además, también habrá otro evento, otro dominio de este estilo, el cual lo que va a hacer va a ser, ¿cómo decirlo? Emular un juego de memoria, ¿no? Van a aparecer unos caminos, los cuales van a estar montados desde el principio, y tú tendrás que recordar por dónde era el camino. Luego estos ladrillos caerán, el mapa quedará sin ningún tipo de ladrillo, y tú tendrás que atravesar ese abismo que se ha quedado, recordando la secuencia y recordando básicamente el camino. Creo que me he explicado un poco mal, pero espero que se haya entendido. En este evento nos darán bonos, los cuales los podremos canjear por diferentes recompensas, entre las que más me interesan estaría el arpa. Creo que el evento anterior del que he hablado también nos va a dar este tipo de boletos, no estoy seguro. Nos darán un arpa, podremos canjear ese arpa de la que os he hablado antes. También nos podremos canjear una corona para los talentos, otra cosa muy interesante. Una especie de flor, que no tengo muy claro lo que es, supongo que será un nuevo ítem. Y un arco, un arco al cual lo vamos a poder canjear hasta tener el refinamiento máximo. Muy interesante, el arco se llama en inglés Windbloom Ode, no sé cómo se pronunciará exactamente. Y bueno, esperemos que sea bueno. Bueno, ya nos dieron un arma gratuita, refinamiento máximo, no sé si os acordaréis de la espada que nos dieron cuando empezó Espina Dragón. Que la verdad es que era una buena espada, y con refinamiento al máximo se convertía en un arma muy interesante. Yo mismo la llevo en la build de Bennett. Ok, otro evento que van a meter, aunque esto no es un evento, más bien son unas misiones que van a meter de manera fija en el juego. Van a ser unas misiones de citas. Esto es muy interesante, la verdad. A mí no me gusta esta temática, pero bueno, para los que os guste el tema del roleo y todo este rollo. Pues oye, me estáis enhorabuena porque vais a poder tener una cita con cuatro personajes diferentes de Genshin Impact. Los cuales van a estar, este modo, estas misiones van a estar fijas, no es un evento temporal. Básicamente estas citas las podréis tener tanto con Bárbara como con Noel, o en el caso de que prefiráis, chicos, con Bennett y Chongyun. Bueno, vais a poder hacer las cuatro juntas, no os preocupéis, vais a poder hacerlas todas. Las podéis canjear con una de las llaves que nos dan de manera semanal al completar las misiones diarias. Y básicamente son unas misiones en las que vuestras respuestas van a intervenir en el curso de la misión, desbloqueando diferentes finales. Una cosa que la verdad está bastante interesante. Como ya he dicho, a mí estas misiones no me interesan mucho, pero a los que os guste rolear un poco y sobre todo descubrir más sobre el lore de Genshin Impact, pues estáis de enhorabuena. Vais a poder descubrir más lores sobre cuatro nuevos personajes, bueno, nuevas misiones para cuatro personajes que ya habían en el juego. Estas misiones las podríamos considerar misiones legendarias, pero para personajes de cuatro estrellas. Ok, vamos a seguir con los eventos, ya que va a venir un evento de Oceanida. Esto creo que ya lo sabréis muchos, por los leaks, sobre una pequeña Oceanida que aparecía como acompañante para nuestro aventurero. Este evento ya va a estar y básicamente va a ser un evento en el que nosotros, con esa Oceanida, esa Oceanida pequeñita, que básicamente va actual como el Shelly, que tengo yo ahora mismo aquí, el Shelly este rosita, pues la Oceanida se pondrá en la misma posición que él, siguiéndonos, y vamos a tener que atrapar visiones de Oceanida. Las visiones de Oceanida básicamente son estas, como decirlo, estas materializaciones de animales, ¿no? Que hace Oceanida con agua, que van a estar dispersas por todo el mapa de Genshin Impact. Por ahí vais a poder explorar y básicamente las vais cogiendo. Y además esto también va a repercutir en un evento de más adelante, ya que si conseguís reunir suficientes... Bueno, creo que por cada animal que capturéis con la Oceanida pequeñita, es que hablo tanto que al final me fatigo, nos darán una especie de lágrima, la cual la podremos canjear en un evento de lucha contra Oceanida. En este evento de lucha, Oceanida va a estar bufada, va a ser más poderosa, y vamos a poder atacarla directamente. No vamos a atacar a sus copias creadas por Hidro, vamos a atacarla a ella, vamos a pelear contra Oceanida. En este evento podremos canjear recompensas, tipo experiencia de aventurero, mora y este tipo de objetos, por resina. Pero, si tenemos estas gotas de agua que conseguiremos con la misión de la Oceanida pequeñita, lo que haremos será canjear una de estas gotas, digamos, a cambio de resina. Es decir, no tendremos que canjearla con resina, sino que podremos canjearla con estas gotas. Ok, me fatigo un poco de hablar tantas cosas al mismo tiempo. Ahora lo que haremos será hablar del evento de la arena, otro evento que van a meter nuevo, el cual tiene bastante buena pinta, me recuerda mucho al abismo, pero no va a ser un evento fijo, sino que va a ser un evento temporal, desaparecerá. Cosa que me da lástima porque la verdad es que tiene bastante buena pinta. En inglés se llama Contending Tides y básicamente, bueno, no sé si lo he pronunciado bien, básicamente lo que haremos en este evento será, cada día nos saldrán 3 desafíos con dificultades diferentes y tendremos que superarlos. Cuando superemos estos desafíos nos darán recompensas. Lo interesante de este evento es que no hace falta que completemos los 3 desafíos, podemos completar el de mayor dificultad y en principio nos darán la recompensa del día. Así que es un evento bastante interesante, tiene pinta de que los desafíos van a ser complicados, nivel abismo por lo menos, o por lo menos eso espero, porque si no será un poco aburrido. Bueno, abismo 12 no, pero por lo menos abismo 10. Ok, la verdad es que es un evento que le han metido mucho énfasis a la hora de explicarlo. Bueno, pues hasta aquí estaría todas las partes de los eventos que van a meter con la 1.4, tanto los eventos temporales como los eventos fijos y cosas que se van a quedar en el juego, como estas misiones de citas. Así que nada, espero que os haya gustado y ahora pasaremos a hablar sobre las optimizaciones que va a recibir Genshin Impact en esta próxima actualización. Ok, ya hablaremos sobre las actualizaciones de optimización que recibirá Genshin Impact con la 1.4. Para empezar vamos a recibir una actualización muy interesante en el tema de las resinas condensadas, ya que a partir de ahora ya no vamos a poder condensar un máximo de 3, sino un máximo de 5. La verdad es que está bastante bien, sobre todo para las personas que no juguéis todo el día a Genshin Impact, no podréis jugar mucho todos los días a Genshin Impact y no podréis, como decirlo, gastar esa resina y por lo tanto os gusta condensarla, gastarla un poco más rápido y ese tipo de cosas, pues podréis a partir de ahora condensar 5 en vez de 3 y así facilitar un poco el no perder mucha resina. Otra cosa que van a meter va a ser que cuando completéis el máximo de cocina necesaria de un plato para poder autococinarlo, ya no tendréis que hacerlo solo autococinando, es decir, cuando hacíais esto solo nos permitía hacer el plato de manera automática, sino que ahora también lo vais a poder cocinar de manera manual para quien lo prefiera. Además también va a recibir un poco una actualización, el tema del crafteo, la cocina, esto no lo acabo de entender muy bien, supongo que será el tema de la interfaz de crafteo y cocina, supongo. Esto no lo han enseñado mucho, lo han enseñado un poco por encima, pero no he visto ninguna diferencia notable. Igualmente os voy a dejar aquí en la descripción el evento, por si os apetece ir a estas partes en concreto, perdón, el directo, por si os apetece ir a estas partes y mirarlo por vosotros mismos. Como ya he dicho, tampoco han mostrado mucha diferencia, solo una pequeña mejora estética, si no me equivoco. Esto es otra actualización muy interesante de optimización, y es que a partir de ahora nos van a permitir variar el nivel del mundo en el que estemos. Es decir, si por ejemplo estáis en nivel 5 y os resulta muy complicado, vais a poder bajarlo a nivel 4, incluso haciendo el desafío para aumentar a nivel 5. O sea, vais a poder obtener las recompensas de haber completado el desafío de subir a nivel 5, pero no os va a hacer falta quedaros en ese nivel. ¿Cómo puede afectar eso de manera positiva a nuestro juego? Por ejemplo, con la visión de los pilares. Si vosotros os habéis hecho la visión de los pilares, de los 9 pilares de Liyue, sabréis que varía dependiendo del nivel de mundo que tengáis. Si tenéis, por ejemplo, nivel de mundo 5 o 6, puede que los monstruos sean muy poderosos a la hora de enfrentarse a ellos, y por lo tanto no tengáis un equipo preparado para tal. O sea que lo que podéis hacer es bajarlo un punto o dos de nivel y pasaros la misión con las mismas recompensas, si no me equivoco, o por lo menos muy parecidas. Otra cosa que han metido va a ser más cartas. Creo que esto se refiere a lo de presentar builds de personajes. Esta es una mecánica que metieron en el juego, que básicamente es que vosotros podéis poner personajes en vuestra carta de visita, si no me equivoco, y ahí podréis ver las builds que llevan vuestros amigos. Pues creo que ahora vais a poder meter más personajes ahí dentro, si no me equivoco. Y además también han mejorado un poco la espiral del abismo, la interfaz de la espiral del abismo. Estos son un poco las actualizaciones de optimización que han hecho en el videojuego. Las más interesantes para mí van a ser las de bajar el mundo, las de poder variar el mundo, que por cierto, también vamos a poder volver a aumentar el mundo a nuestra dificultad original, según han dicho. Esto habrá que verlo cuando llegue la actualización, pero según han dicho ellos, sí que se puede. Y lo de las resinas, me parecen las más interesantes en este apartado. Ok, pues hasta aquí el resumen de la actualización. Ahora lo que voy a hacer va a ser dar un poco mi opinión sobre el tema y algunos consejos sobre cómo afrontar esta actualización, o más o menos mi opinión en general sobre la misma. Ok, ya le daré mi opinión al respecto sobre la actualización. Bueno, para empezar hablaremos un poco de los banners. La verdad es que es muy interesante el hecho de que hayan metido a Benty y a Childe, pero yo no recomendaría que tirarais por ellos. Cuando llegue el banner ya hablaré mejor de ello, porque claro, vienen con personajes de cuatro estrellas y tal, ya hablaré mejor de si merece o no la pena. Pero quiero que tengáis en cuenta que en esta actualización hicieron algo parecido con los banners. Metieron un par de banners, el de Xiao y el de Keqing, y luego metieron el banner de Hutao, que bueno, se veía venir, pero es cierto que a muchas personas les pillo por sorpresa, ya que bueno, aunque se vea venir, también se han visto venir muchas otras cosas en el juego que no han llegado. Así que claro, por ejemplo, la región de Inazuma, que todo el mundo hablaba sobre la 1.4 e incluso sobre la 1.3, y la región de Inazuma aún no ha venido, e incluso se está hablando ahora de una posible 2.0. Así que bueno, yo espero que no, espero que venga con la 1.5, la 1.6. La verdad es que opino que este videojuego, esta actualización por lo menos, me ha faltado alguna zona nueva. La 1.2 de Genshin Impact fue una actualización muy buena, porque precisamente nos trajo más contenido jugable. Los eventos están bien, pero ya estoy echando de menos algún mapa. En fin, de momento, bueno, por lo menos actualizan con mucho evento el juego, y eso es algo positivo, ya que podremos jugar muchas cosas. Pero también es cierto que todos estos eventos que han metido, a mí el único que me atrae bien es el de la arena, porque vamos a poder ahí medir un poco nuestras habilidades a la hora de jugar. El resto de eventos son eventos pacíficos, que como he dicho, no están mal, por lo menos aquí nos van a hacer algo más que ir a llevarle la tarta a la abuela o lo de al lado. Pero bueno, sigo prefiriendo algo más de acción. El evento de la arena, por lo menos, me parece algo muy interesante. Como ya he dicho, mi consejo va básicamente para aquellas personas que estéis pensando por tirar por Benti o Childe. Para empezar, si ya tenéis a Childe, yo entiendo que vuestro primer pensamiento va a ser ya, pero es que está Rosaria. Podéis tirar un par de tiradas o tres, si no tenéis el pity a vuestro favor, para sacar a Rosaria, pero el personaje aún no está en el juego, así que no sé cómo va a ser de bueno. Igualmente, ya os digo, pensad que después de Childe y de Benti, es bastante seguro que vaya a llegar un personaje nuevo de 5 estrellas, porque va a ser un mes sin personaje nuevo de 5 estrellas. O sea, realmente mi joyo se la ha jugado mucho. Es cierto que en el banner de Childe van a meter a Rosaria, y esto es algo que he dicho al principio, cuando he hablado de los banners y de los personajes, que me parecía muy interesante que metieran a Rosaria con Childe. Y esto es debido a que Benti es uno de los personajes que se ha estado esperando desde el principio del juego, así que estaba bastante claro que no lo iban a meter con él. Porque mi joyo ya se ha asegurado que mucha gente va a tirar por Benti. Decía que era una jugada inteligente por base de mi joyo. Si veis, si os fijáis bien en los patrones que sigue este juego, realmente, ¿cómo decirlo? Se nota que cuando meten un personaje de 4 estrellas en un banner que está considerado TRS, es porque saben que el 5 estrellas de ese banner no es tan cotizado. Pero bueno, dicho esto, más o menos esta es mi opinión sobre la actualización. La verdad es que también la actualización de optimización me parece muy interesante. El tema de bajar los niveles de mundo es muy bueno y me va a servir mucho en lo personal para poder traeros mejores builds, ya que podré bajar un poco el nivel del mundo. A mí me gusta hacer las builds a nivel 70 con los artefactos al nivel 9 y los talentos a nivel 4 con el arma a nivel 70, ya que es fácil subirlo hasta esos rangos. Os puedo traer actualizaciones, no, perdón, os puedo traer builds cada más o menos 3 días de manera sencilla. Y os puedo enseñar una prueba que, ¿cómo decirlo? Me parece buena, ¿no? Me parece que se prueban bien los personajes a ese nivel de mundo. Creo que es el nivel 5 del que os estoy hablando, ya que veis al personaje pegándose con bichos un poco más poderosos que él y haciendo buen daño. Ok, pues más o menos esta es un poco mi opinión sobre la actualización. Ya os digo, me parece que está bien, como siempre, muchos eventos, mucho intento de meter mecánicas nuevas, cosa que me encanta, la verdad. Me sigue faltando algo nuevo tipo abismo y me sigue faltando un poco más de ampliación de mapa. Pero bueno, quitando de eso, por lo menos no tenemos más peticiones ciudadanas en exceso, como os he tenido en este evento de las linternas y eso ya es una victoria. Ok, dicho esto, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido. Mañana en principio intentaré traeros la posible build de Xiao y a ver si puedo apañármelas para traeros también la de Diluc. Y nada, hasta la próxima.